El pensamiento creativo lo defino como una manera de pensar con la que podemos conseguir resultados creativos y que es la base de la creatividad y también una forma de ejercitarla. Muchas veces he escuchado personas decir como que no tienen creatividad, como si fuera algo que se trae o que no se trae. Entonces en este video ensayo lo que quiero hacer es poner en palabras mis procedimientos y las cosas a las que le presto atención a la hora de crear con el fin de también poder despertar en otros y en otras algunas curiosidades, algunos procedimientos o algunas formas de orientar ese pensamiento creativo. Durante mucho tiempo y muchas veces también uso un camino para crear que la mayoría de las veces lo aplico a lo que son los dibujos y que considero que es una fórmula infalible para poder darle una vuelta de tuerca a cualquier idea que tengamos. Lo que hago es que busco de forma consciente algo, como por ejemplo un recurso creativo, un recurso literario, un tipo de composición, un ritmo o cualquier cosa parecida que me guste y que pueda ayudarme a tener una estructura para crear algo. Cuando me refiero a un recurso creativo me refiero a por ejemplo una técnica o una edición de imagen o algo similar que pueda hacerme un complemento. Por ejemplo podría ser un efecto holográfico o cualquier otra cosa con la que pueda transformar mi imagen. Lo mismo con el recurso literario, la composición, el ritmo. Estoy buscando un puntapié inicial para poder darle un orden disperso a lo que potencialmente voy a crear, aunque yo no sepa qué es. Y de forma natural siempre voy encontrando cosas que me interesan y las voy guardando y demás para que pasen a ser parte de mi set de herramientas creativas. Y en el momento de ponerme a revisar mi creatividad para ver si puedo crear algo y demás en general siempre aparecen las herramientas creativas que en ese momento me interesan y me parecen una buena idea. Es decir, de todas las herramientas creativas que fui guardando, las que en el momento de que yo las vaya a buscar me parezcan una buena idea, las tomo. Entonces agarro ese algo con lo que estoy sintiendo una atracción creativa y digo bueno, ahora tengo que encontrar una excusa para poder usar esto. Tengo que generar algo donde pueda usar esto que me está pareciendo interesante. Y ahí empieza una segunda búsqueda. La búsqueda de una excusa para poder usar ese recurso de una forma en la que brille. Esa excusa realmente puede ser cualquier cosa y eso es lo divertido. Y en gran parte también lo creativo de unir mundos distantes. Por ejemplo, este video en gran parte nace de este procedimiento de crear que les estoy contando. Yo quería hacer un video donde la miniatura sea disruptiva, que juegue con nuevas estéticas y que sea como sobria comparada a las miniaturas habituales de YouTube de esta época. Al momento de grabar este guión no tengo 100% la idea de la miniatura, pero sí más o menos sé que quiero un fondo liso o con unas letras y demás. Pero de todas formas estoy un poco en mi desarrollo estético. Es decir, tengo un poco la estructura de lo que voy a hacer, pero no sé 100% cómo es que es. Entonces, a partir del deseo de usar esa miniatura, encuentro mi excusa de hacer un video. Un video que todavía no sé de qué es, pero ya tengo una guía de algo que complementa eso desconocido. Entendiendo que mi video es desconocido porque no sé qué es, pero lo complementa esa miniatura que quiero usar. Usualmente yo para los videos siempre anoto posibles ideas o voy pensando como qué podría ser. Y hablar de creatividad, de proceso creativo, sencillamente de pensamiento creativo, es algo que apareció hace realmente no tanto, pero no le encontraba como la vuelta de tuerca justamente. No encontraba muy claro cómo era que tenía que enfocarlo. Es decir, yo antes lo tenía solamente como un disparador. Y las ganas de usar una miniatura minimalista, pienso que tienen como sentido con la idea de hacer un video sobre creatividad. Entonces agarro y digo, bueno, esto puedo combinarlo. Y acá está lo interesante, que es que no tengo que saber necesariamente qué es eso que me hace sentido para usarlo o no. Es algo que a veces se sabe por intuición y que a veces realmente se sabe con palabras. Yo en este caso lo sé con palabras, pero estas mismas ganas de usar esta miniatura así como tan plana, solamente con un poco de texto y demás, también se me había ocurrido para los videos anteriores del curso de Pixel Art. Pero como que no terminaba de encajar y ahora con esta idea de hablar de creatividad, sí me parece que puede ser un potencial que está bueno. Entonces en toda esta idea de la miniatura, de qué puede ser el video, es que se desarrolla este video. Hablemos de creatividad, de cómo explorarse, de cómo poder darle concepto, profundidad o cierto mensaje a las cosas que hagamos. Con el deseo de usar esta estética encontré un tipo de video y con ese disparador todo esto empieza a surgir. Con esta forma de pensar lo que hacemos es que buscamos una excusa para poder usar algo que nos llamó la atención. Todo a nuestro alrededor son potenciales disparadores creativos, pero solo pueden serlo si podemos verlos así. Y aunque sea algo que cada persona tiene que encontrar, es decir, cada persona tiene que ver qué cosas le disparan la creatividad, sí encuentro en mí un patrón que seguramente también funcione en otras personas. A mí me disparan pensamientos creativos las cosas que para mí tienen belleza o que tienen gracia. Hay otras cosas también que me generan pensamientos creativos, pero capaz no las tengo tan conscientes. Hay muchas cosas que me interesan por su belleza, pero esto tiene una gran trampa, en especial para quienes no han dedicado mucho tiempo a experimentar lo que es la estética. Y esa trampa es que los gustos personales están fuertemente moldeados por lo que se llama hegemonía. Podemos entender la hegemonía como las influencias, las ideas o las reglas que hacen grupos dominantes sobre grupos que no son dominantes y de una forma indirecta moldean su forma de ver el mundo. Algo que aparece mucho en el arte, que se ve muchísimo, es lo que se llama hegemonía europea. La hegemonía europea se refiere a que las corrientes que se dieron en Europa fueron consideradas las más importantes y avanzadas, haciendo que el pensamiento europeo del arte y demás se tome como la vara para medir si algo es artístico o no. Y el problema de esto para nuestra búsqueda personal de belleza es que seguramente cargamos con ideas o gustos y demás que no son nuestras y si no nos ponemos a pensar que todo esto existe, es más difícil que podamos desarrollar un gusto propio por las cosas y encontrar belleza en cosas por fuera de las corrientes dominantes. Entonces, si no somos conscientes de esto, es difícil encontrar disparadores en cosas que nos gusten por su belleza porque esa belleza no está en nuestro interior sino que está en cómo es que deberían ser las cosas y tiene más una carga de encajar en cómo es que debería ser que encajar con una pulsión interior de qué es lo que nos pasa con esa cosa. Por ejemplo, en el pixel art se da mucho lo que es el pixel art purista. Yo no me sé realmente todas las reglas del pixel art purista, pero algunas son, por ejemplo, no usar opacidades, todos los píxeles tienen que tener la misma escala, no se pueden rotar, entre otras cosas. A mi forma de verlo, el pixel art purista está bueno para poder aprender pixel art, pero no dejan de ser como las rueditas para la bici, que después hay que sacárselas y hay que ir a explorar el mundo y permitirse sentir gusto por cosas pixel art que capaz no son tan correctas para el pixel art purista. Realmente no tiene sentido reprimir el gusto solo por respetar las reglas de cómo es que debería ser algo. Desarrollar el gusto personal es un trabajo interior de conectar con las cosas que a uno le parecen bello. Exponerse arte constantemente ayuda a poder encontrar qué cosas resuenan o no resuenan. Cuando se habla de esto, en general, el consejo típico es, bueno, mirá mucho Pinterest, guardá muchos pines, y me parece que es un consejo súper válido. De hecho, yo tengo muchísimas horas de Pinterest, muchísimos pines, y es algo que me encanta hacer con el motivo de buscar belleza. Pero desarrollar el gusto es algo un poquito más profundo, apenas nomás, que es no hacer esto con la obligación de, bueno, tengo que apurarme por ser más creativo, por desarrollar el mejor gusto, sino que tiene que ver más con una experiencia de sentir. Es decir, hay mucho de sentir en hacer tableros, en organizar playlists, en hacer outfits, en listas de películas y demás. Y en ese ejercicio de curaduría que elegimos entre las cosas que nos gustan más y nos gustan menos, es que se desarrolla el gusto. Pero todo esto radica en sentir algo genuino, aunque es algo genuino chiquito, sentirlo. Y una vez que podemos conectar con esas cuestiones genuinas, encontramos seguramente que hay mucho del arte en cosas que capaz que no son artísticas. De hecho, hace poco me pasó de que me sentí maravillado, inmensamente maravillado artísticamente y demás, por un alfajor. Hablo del alfajor de sal de Habana. Sencillamente me pareció algo inmensamente creativo y con un poder conceptual sumamente alto. Realmente pasaron bastantes meses de eso y todavía me sigue pareciendo increíble. Lo que me parece tan increíble de este alfajor de sal, no es que hayan hecho un alfajor de sal y que sea creativo porque los alfajores son dulces, me rompieron el patrón, ¿cómo lo van a hacer de sal? Sino que decidieron ponerle sal a un alfajor de dulce de leche de Habana. Y les explico más en detalle por qué me parece tan increíble. El alfajor está bueno, está rico, tiene un montón de dulce de leche y demás, pero también es salado. Y lo que hace que sea salado y que sea interesante es que Habana es una empresa de alfajores fundada en Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad que está en la costa de Argentina y que es una ciudad popular para vacacionar en la provincia de Buenos Aires y demás y que también está muy llena de magia simbólica. Magia desde lo que fue la democratización del turismo popular, las referencias constantemente al mundo del espectáculo que se da en la temporada de verano de Mar del Plata y hay millones y millones de historias alrededor de Mar del Plata. Y lo que me parece interesante de todo esto es que Mar del Plata al ser una ciudad tan conocida, tan turística y que realmente muchísimas personas de la provincia de Buenos Aires y asumo también que de todo el país fue a vacacionar al Mar del Plata como un evento, es que todas esas personas seguramente se metieron al mar, que es un mar salado evidentemente, y que cuando te agarra el agua te deja un gusto a sal terrible. Entonces, que hayan hecho un alfajor de Havana, que es una empresa muy grande pero que está fundada en Mar del Plata, y que el alfajor te haga acordar a la ciudad donde fue fundada la empresa, me parece algo increíble. Es una conexión completamente profunda con las raíces propias expresadas en algo tan sencillo como un alfajor. Un alfajor que está hecho en una ciudad repleta de historias y con una profundidad histórica y turística que hace que la idea realmente sea mucho más grande de lo que es. Es decir, la idea del alfajor de sal se intensifica muchísimo. Si este mismo alfajor lo hubiera hecho una empresa de alfajores que no es de Mar del Plata o que directamente es de un lugar sin mar, seguramente no tendría el mismo efecto artístico. Porque toda esa potencia artística se intensifica cuando hacemos algo que tiene que ver con nuestra propia historia. Una vez que ya más o menos vamos desarrollando nuestro gusto personal, lo vamos combinando con algún que otro recurso que hayamos encontrado, viendo referencias, agrupando cosas parecidas y demás, al menos a mí empiezas a pasarme algo que es que empiezas a generarse como una estática creativa. Se empieza a aprender la máquina de decir, bueno, siento que tengo una obra, tengo algo para decir, necesito dibujar algo y toda esta mezcla de cosas que empezaron a suceder a mi alrededor necesitan materializarse en algo, aunque yo no sé qué es ese algo. Es decir, no estoy completamente seguro qué es, pero hay una pulsión. Y acá empieza lo que yo un poco en chiste o un poco en serio digo que es conectarse al Google Drive de Dios. En este paso lo que hago es abrir un lienzo y empezar a hacer algún que otro garabato, si tengo alguna referencia, empezar a trazar las cosas que me gustan de esa referencia. Todo esto con el objetivo de encontrar un rumbo a materializar esa estática creativa. Yo vengo así cargado de las referencias, de los conceptos y empiezo a buscarles un camino para poder plasmarlo en el lienzo. Haciendo garabatos a veces el lienzo a uno le empieza a pedir cosas, es decir, te conectas con el lienzo y el lienzo te pide, te pide líneas en cierta dirección, en ciertas partes y demás. Cuando los garabatos ya empiezan a aparecer bocetos y la ejecución supera la idea de empezar a hacer algo, yo digo que ya se está empezando a establecer la conexión con ese Google Drive de Dios y que hay que empezar a bajar a tierra toda esa información en esa conexión ya con el lienzo. Puede ser también que toda esta estática creativa desaparezca porque se nos atravesó una distracción fuerte o porque sencillamente se nos fue y que realmente no podamos seguir con esa conexión creativa. Pero en estos casos yo lo que hago es que agarro, dejo el lienzo, me olvido y si en otro momento vuelve es genial y si no, bueno, también lo dejo ser, lo dejo ir. Pero cuando la conexión se hizo y estoy ahí, yo dejo que el lienzo empiece a tomar tracción. Ahí hay que dejarse llevar y hacer lo que fuimos a hacer, aunque no sabemos qué es lo que fuimos a hacer. Ahí hay que empezar a descargar del Google Drive de Dios. Si podemos empezar a descargar en megas en vez que en kilobytes, mejor. Es todo un proceso mental como esa velocidad de descarga, pero yo estoy ahí, parado, adelante del lienzo y sencillamente hago. Lo más importante en ese hacer para mí es que la primera idea que se me cruza por la cabeza es la idea correcta. Pienso en Dittering, pongo Dittering. Pienso en Punto de Fuga, pongo Punto de Fuga. Y con el tiempo he aprendido más o menos a decidir entre un poco lo que estoy haciendo, es decir, mediar un poco entre la intuición y mis ideas, sin realmente desconectarme del todo de la intuición. Pero es muy importante darle luz verde a todo lo que empieza a llegar. También, evidentemente, es importante poder marcar un final. A veces, cosas que sentimos como un final puede ser que se nos dejen de ocurrir ideas o que sencillamente en el último paso que hicimos dijimos, bueno, acá hay una realización. Es decir, me parece un buen punto final, me bajo acá. Esto es realmente algo muy personal y, bueno, todo el gully drive de Dios, toda esa forma de conceptualizarlo, tiene algún punto de delirio. Hay personas que le dicen estar en la zona o entraste en estado de flow. Me parece que es como un poco de marketing eso, me parece que sencillamente hay que ir sin tantas ideas de qué es lo que hay que hacer, sino llegar y dejarse sentir con el lienzo, con lo que hay ganas de hacer y demás. Es decir, intentar evitar estar apurado o apurada y decir, ah, tengo que ser más creativo, ah, me tengo que salir a mejor hora, ah, tengo que entrar ya al estado de flow, ah, ¿habré entrado ya al estado de flow? No sé, no importa eso, importa hacer, importa soltarse, importa pensar, importa que salgan las ideas. Y hay una cita que a mí me gusta muchísimo de Kandinsky en su libro de lo espiritual en el arte, que dice, en el arte todo es cuestión de intuición, especialmente en sus inicios. Después, y durante toda esa conexión en la que la mente va hacia la interfaz y llega al lienzo, puede pasar algo en lo que decimos, la verdad que esto que se me ocurrió no tiene sentido, y que muchas veces eso puede ser un inhibidor. Es decir, se me ocurrió algo, pero no sé, me parece que no tiene sentido, lo voy a evitar. Entonces, para mí acá hay algo muy interesante, y es que realmente no tiene por qué tener sentido, o al menos no a uno que podamos encontrarle en el momento. Todas las cosas que van surgiendo en el momento creativo van surgiendo por algo que capaz que sabemos qué es, o capaz creemos que sabemos por qué es, pero surge y es razón suficiente para que sea válido. Y lo interesante es que después, una vez que terminamos, podemos encontrarle mil significados, o directamente que se lo busquen los demás. Con un poco de labia podemos darle más significado del que realmente se nos ocurrió en el momento, y es increíble también como muchas veces, solamente por haber seguido la conexión con el Google Drive de Dios, todo se conecta solo después al explicar la obra con palabras. Pero también hay un momento de nuestra creación en la que se vuelve de quien la ve, y quien la ve va a ponerle su propio significado y su propia historia a todo eso, y es súper válido y es realmente lo interesante. Nuestro trabajo solamente fue materializar una pulsión creativa, y sería ingenuo creer que podemos saber qué significa a un nivel universal, aunque lo hayamos hecho nosotros o nosotras. O sea, lo que creemos que significa realmente es solo la punta del iceberg. Yo, por ejemplo, este video lo hice con ciertas ideas, escribiendo ciertas cosas como pensando en ciertos conceptos, pero quien lo recibe le va a poner completamente su subjetividad a lo que estoy diciendo, y va a encontrar como su propia historia en todo esto que estoy contando. Aunque yo tenía, capaz, inicialmente otro objetivo, o mi objetivo comunicacional era otro, pero bueno, cada persona le va a dar su propio sentido. Puede ser interesante saber cómo surgió la idea, pero lo que significa para mí que lo hice, realmente vale lo mismo de lo que significa para quien lo ve. No nos podemos olvidar que las obras populares son en las que muchas personas encuentran algo suyo al experimentarla. Puedes decir que tuviste un momento de iluminación, que te conectaste con lo divino y que lo materializaste en eso que hiciste, pero lo único que importa, al menos para el mundo exterior, es si eso que hiciste emociona o no emociona. Si a mí no me interpela de ninguna forma lo que encontraste, no me va a interesar en que hayas sentido la revelación más grande de tu vida. Es igual a cuando uno cura el arte que le gusta o no. Es decir, lo selecciona porque de alguna forma refleja algo de sí mismo. Para poder reflejar algo tiene que haber un espacio en que quien lo vea pueda rellenarlo con una cuota de su historia propia. Es decir, tengo que poder encontrar una forma de hacer mío eso que veo, de que tenga que ver con mi historia, de cuando experimenté cierta emoción, que me recuerde algo que conozco, o cualquier cosa que a mí me sea de peso, aunque capaz yo no sepa esa razón de peso con palabras. Por ejemplo, las canciones de desamor te dicen que son atemporales. Las buenas canciones de desamor se sienten como si hablaran de quien las escucha, aunque no sea así. Cada persona le pone su propia historia personal a la canción y la hace suya. Incluso alguien puede sentirse identificado o identificada con canciones de desamor, que capaz se escribieron hace 60 años y a día de hoy todavía funcionan. Y ese es un ejemplo de cómo la obra se conecta con cuestiones propias de la experiencia humana. Por ejemplo, a mí el ejemplo del alfajor me parece brillante porque entiendo toda la historia que hay detrás y eso es lo que me hace valorar la idea. Si no supiera todo eso, quizás me parecería un alfajor más. Pero las historias también tienen un peso sumamente importante en lo que es la existencia de la humanidad. Entonces, aunque superficialmente parezca algo sencillo, tiene un entramado muy extenso. Capaz, como decía al principio, a mí no me interesa si tuviste una realización increíble con la obra que hiciste, si a mí no me genera nada. Pero si sé la historia de qué te llevó a tenerla, quizás encuentre una curiosidad distinta con esa obra, en la que encuentro un punto de interés que si solamente hubiera visto la obra sin saber el contexto, no me hubiera parecido tan genial. Más allá de lo que hayamos hecho, lo más importante es la comunicación. Ya sea que la hayamos hecho con la composición, con los colores, con las texturas o con las palabras. Cuando estamos creando, aunque hayamos tenido una pulsión creativa muy interior y demás, todo el tiempo estamos negociando con sistemas que ya existen. Aunque yo quiera hablar de pensamiento creativo, si quiero que sea un video de YouTube, tengo que considerar cosas por fuera de mi idea para que el formato pueda conseguir una mejor comunicación. Y a veces voy a tener que sacrificar cosas, porque capaz esas cosas no funcionan tan bien con el sistema que elegí. Si este guión, en vez de ser para YouTube, sería un ensayo en PDF, seguramente tendría otro formato. Tendría otras palabras y seguramente sería mucho más extenso en cada tema. También me llevaría más tiempo y también tendría otras formas de monetizar, por ejemplo. Entonces, en mi manera de elegir cómo es que lo voy a hacer, me importa mucho el sistema en donde voy a poner esa pulsión creativa y voy a buscar siempre la que mejor se adapte a mi idea. Seguramente si yo a este video le hiciera una edición muy intensa, donde yo me vea narrándolo y hayan efectos de sonido y de video y continuamente hayan cosas locas, seguramente ayude mucho la retención. Pero seguramente yo por este video quiera hacer algo más tranqui. Y aunque yo sé que eso no es lo mejor para el sistema que estoy eligiendo y el sistema que me plantea YouTube, en mi negociación estoy dispuesto a cambiar esas cosas en pos de que seguramente el algoritmo no me recomiende tanto. Pero hago esa negociación porque todas esas ideas no están tan relacionadas con el universo estético que estoy pensando para esta idea. Entonces, prefiero seguir un medio que mi concepto y correr el riesgo de que capaz este video no funcione tan bien. Y esto, como yo negocio con esta idea con YouTube, pasa todo el tiempo. No es lo mismo que yo haga un cuadro cuadrado a que lo haga rectangular o una canción que tenga dos veces el estribillo a que lo tenga cuatro. Todo el tiempo vamos a estar negociando las ideas con los formatos que ya existen. Y esto realmente no tiene nada de malo, es sencillamente una cuestión de interfaz. Como también el lenguaje es un sistema con el que yo estoy negociando para llevar a cabo todas estas ideas. En un cuadro físico yo tengo todas las cuestiones del sistema de bueno, es un cuadro físico, tiene cierto tamaño, necesito ciertos pinceles, la pintura tiene cierta saturación y demás. Bueno, ¿cómo puedo llevar mi idea? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas no puedo hacer? Entonces, de una idea bruta, es decir, de un mineral bruto, es decir, oro en bruto, de todo eso se va destilando hacia la interfaz a donde lo llevo. Lo puedo llevar hacia un video de YouTube que tiene sus reglas, hacia un cuadro físico que tiene sus reglas, un cuadro digital, Instagram, Twitter, cualquier cosa, tiene sus propias reglas donde yo decanto una idea y la voy moldeando para que funcione ahí. Y podemos conectar mejor con los demás y tener una mejor comunicación si negociamos de una forma inteligente con los sistemas ya conocidos. Estos son algunos temas que me parecieron interesantes sobre el pensamiento creativo y que fueron surgiendo un poco con la excusa para poder hacer este video. Y hay realmente muchísimos más temas para hablar, incluso para poder profundizar en los que ya hablé en este video. Y que me parece realmente que son temas muy interesantes para hablar porque tocan muchísimas áreas, ya sea lo que es lo económico, lo político, lo cultural. Así que, bueno, me encantaría poder leer en comentarios algún tipo de feedback, algún tipo de ideas que les ha surgido o cosas que tienen en cuenta ustedes. Así que, bueno, esto realmente es todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!